Señoras y señores, el creador de la canción y muchas más de El Último Beso, Jorge Chapellín El Último Beso Un día domingo yo te vi, caminaba para ahí, oh sí Y en silencio te seguí y me enamoré de ti, oh sí Por mirarme con dulzura, oh sí, yo te seguía Eres un amor, eres un amor, eres un amor, eres un amor, oh sí ¿Qué pasó? Eres un milagro, eres un milagro, solo al mirarte de un hombre Oh sí, ¿qué pasó? Ya, hey, hey, ooh Buenas noches No, no, oigo, no, oigo, buenas noches Ah sí, sí Mira que estamos en Barquisimeto y estuviéramos en otro lado Lo entiendo, pero aquí en Barquisimeto hay que ser alegre Esta es la ciudad más alegre de Venezuela Así que por favor Que viva Barquisimeto, carajo Bueno, la verdad es que para mí Para mí es un gran placer estar con ustedes todos acá Siempre, cada vez que hemos venido Yo en estos momentos estoy representando a los 007 No es que me salí de los 007 Este es un favor muy especial Una presentación muy íntima Para este grupo de amigos Y la verdad es que me siento muy complacido Porque la vamos a pasar bien La vamos a pasar bien Los muchachos que me acompañan Solamente hemos ensayado una sola vez Así que si hay algún pequeño error Que no lo va a haber Me echan la culpa a mí, no a ellos Porque solamente Tienen algo así como una vez de ensayo Pero yo voy a decirle así Un día domingo yo te vi Caminabas por ahí Oh sí Y en silencio me seguí Y me enamoré de ti Oh sí Y por mirarme con dulzura Oh sí Yo te seguí Ey, ey, todo Eres un amor Eres un amor Eres un amor Eres un amor Y ya Gracias, gracias Mira, el encargado de la El encargado de la organización Que me quiten esta Esta columna de aquí, por favor Porque no veo bien, vale Tengo que estar viendo por aquí Viendo por aquí Bueno, no importa Vamos a hacer que la columna No está ahí Bueno, vamos a seguir Vamos a rocanrolear pues Yo quiero verlos a todos Bien divertidos y bien alegres Porque esa es la idea ¿Ok? Un día hubo una fiesta aquí en la prisión Esta de los besos comenzó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Y pues se paró y empezó a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo el 23 Párate muchachos, vamos a bailar Párate volando a rocanrolear El rock de la cárcel es para bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar el rock Y el moneto que más duro a trombón No lo batería se decide a tocar Y todo el mundo corrieron a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo a aquí en el gaucho Corrieron a bailar el rock ¡Ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Un amargado no quiso bailar Un amargado no quiso bailar Se fue a un rincón y se puso a bailar Llegó el carcelero y le dijo así Rock de la cárcel es para bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Pronto dijo el gordo es mi oportunidad No hay quien me vea y me puedo escapar Haz lo que quieras pero yo no voy Pues yo me quedo, me quedo a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock 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 ¡Yeah! ¡Ya! ¡Ok! Bueno, seguimos pues Nos vemos presumida No te puedo aguantar Esas juntadas tuyas No las puedo pasar Tú sin caviar y sin paisano Vive feliz Mientras yo solo quiero bailar el rock Con las muchachas Bailar el rock con las muchachas Bailar de mis amigos gozando Juntos con ellos te quisieran ver Pero si está solo el rock no te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Es unida, es unida, es unida, es unida, es unida Es grande mi cariño y mi amor es más Pero dejar al rock no me lo pida jamás No quiero que me trates de cambiar como tú Con las muchachas Bailar de mis amigos dos años Juntos con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el rock no te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Es unida, es unida, es unida, es unida, es unida Me vas a cortar, son elegantes Mi gato así, caray, qué banquete Pero sin rock no puedo ni comer Todos hablando de hombres ilustres Y del mi fe si nadie habla jamás ¡Ya! ¡Hola! ¡Ya! Nos vemos en tu nido, no te puedo matar Esas juntadas tuyas no las puedo pasar Tú sin caviar y sin paisa no vive feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll Con las muchachas bailando mis amigos dos años Juntos con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el rock no te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Ni apretada, ni consentida Te llamo presumida ¡Ya! Pero los 007 no solamente tocaban rock Nosotros nos distinguíamos más que nada Por cantar baladas Y canciones también más lentas El rock era obligado Pero había otras cosas así como esta Vamos a ver Una casa Que es donde Es donde nace el sol Y es allí donde yo Mi vida destruí Pido perdón Adiós Adiós ¡Ya! ¡Ya! Mi padre era un jugador Y beber fue su perdición No, no, no Yo no supe nunca Que es el amor Solo era un ídolo ¡Ya! Oh madre Y a tus hijos Que no vivan No Que no vivan como yo No, no Una vida pobre Pobre y miserable En la casa Donde nace El sol ¡Ya! ¡Oh ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 Oh yeah Oh my Dile a tus hijos Que no vivan, no Que no vivan como yo No, no Una guila pobre, pobre y me será En la casa donde nace El sol Esas canciones Eran quizás las preferidas de nosotros Ahí viene la playa Me gusta bailar Ahí viene la playa Me gusta gozar Y cuando está recarroleando Esa reina del lugar Vamos Muchachos me dijeron Ya no bailes un carro Si te vemos con la playa Tu domingo se acabó No lo oigo No lo oigo Esa reina del lugar Vamos Ahí viene la playa Me gusta bailar Ahí viene la playa Me gusta bailar Ahí viene la playa Vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa Yo quiero oír a las mujeres nada más, las mujeres nada más Las mujeres Ahí viene la plana Vamos con los hombres ahora, vamos con los hombres ahora Señores, vamos a darle una paliza a estas mujeres, vamos a ver Los hombres solo Mira, mira que no está muy dispareja la cosa Vamos muchachas, otra vez las mujeres solas nada más Yo creo que nos ganaron Vamos muchachas Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta gozar Y cuando está rocaño oleando Esa reina del lugar Y cuando está rocaño oleando Esa reina Del lugar Ganaron las muchachas Ganaron las muchachas Me dicen Que me quiere Que me quiere Oh, oh, sí Házmelo saber Con tus ojitos Dolor de miel Dolor de miel Dímelo pronto Para saber Para saber Que si es así Que si es así Yo creo Que si me quiere Que si me quiere En tus ojos En tus ojos Lo puedo ver Dímelo siempre Si por favor Dame por siempre Tu corazón Quiereme así Yo quiero que nunca Te olvides de mi amor Tus ojos Tus ojos Por siempre Los he de tener yo Yo quiero Que nunca Te olvides de mi amor Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Solo a ti Yo creo Que si me quieres En tus ojos Lo puedo ver Quiereme siempre Si por favor Dame por siempre Tu corazón Quiereme a mí Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Bueno Salió bien Salió bien Salió bien Te quiero 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 Vete en la noche Para los dos hasta el fin del mundo Vete en la noche Para los dos hasta el otro mundo Para la felicidad Detén el tiempo en tus manos Abrázame y quiérame Vete en la noche Vete en la noche Para la felicidad Detén el tiempo en tus manos Abrázame y quiérame Vete en la noche Vete en la noche Gracias les doy por estar acá esta noche Escuchándome Y que noches como estas Duren y duren y perduren a través de nuestra vida Que Dios los bendiga a todos Gracias Para la felicidad Para la felicidad Detén el tiempo en tus manos Abrázame y quiérame Vete en la noche Vete en la noche Vete en la noche Vete en la noche El único viejo soy yo Nada le importa la gente de ti Nada le importa de mí Basta tener para uno y vivir De lo demás ¿Qué más da? ¡Ah! Basta de hablar Porque es igual Tener el viento soplar ¡Ah! Hay quienes gastan Dinero en placer Y hay quien no puede comer Sobre todo hoy en día Niños enfermos Que quieren jugar Y en sillas de ruedas Están todos Basta de hablar Porque es igual Tener el viento soplar ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! El mundo gira Y todo sigue igual Como cuando yo nací Y aunque verdades Yo pueda decir A quien le puede importar ¡Oh! Basta de hablar Porque es igual Dejen el viento soplar ¡Ya! Basta de hablar Porque es igual Dejen el viento soplar ¡Oh, yeah! Basta de hablar Dejen el viento soplar Bueno, ahí vamos Ahí vamos ¿Cómo sabes si todavía no ha empezado? Esto es un estreno Esto es un estreno Porque se fue Y porque murió Porque el Señor No me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder yo Debo también ser bueno Para estar Por mi amor Todos Íbamos Íbamos los dos A la noche Ecer Oscurecía Y no podía ver Yo manejaba Iba más de cien Prendí las luces Para leer Había un letrero De desviación El cual pasamos Sin precaución Muy tarde fue Y al encorrenar El carro volcó Y hasta el fondo Fue a dar Todos Por Para estar Con mi amor Al vuelta Yo me salí Por un momento No supe de mí Al despertar Hacia el carro Corrí Y aún con mi vida La pude hallar Al verme lloró Me dijo amor Allá te espero Donde está Dios Él ha querido Separarnos hoy Abrázame fuerte Porque me voy Al fin la abrocé Y al besarlo Se sonrió Después de un suspiro En mis brazos Me quedó Porque se fue Y porque murió Porque el Señor Me la quitó Se ha ido Al cielo Y para poder Y yo Ero también Ser bueno Para estar Con mi amor Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Señoras y señores Pocas veces Pocas veces se ve En el firmamento musical Que un cantante Y si es venezolano Mejor Que con más de media década Cantando Mantenga El mismo registro musical Que cuando comenzó Él es Jorge Chapeyín Gracias, gracias La verdad que Vamos a ver Vamos a Bueno, bueno Gracias, gracias Esa cariño Esa cariño La verdad que La verdad que Parece mentira Pero Son 50 años ¿No? 50 años Se dice fácil Se dice fácil 50 años Pero Cuando montamos El grupo Eso fue en el año 66 Este Éramos muchachos Una idea Que surgió Totalmente De corazón Y eso es lo grande Que han tenido Los grupos Venezolanos Que todos han sido Hechos Y han actuado Siempre con corazón Con mucha melodía Y sobre todo En los años 60 Desafortunadamente Hoy en día No podemos Quizás decir lo mismo Porque hay mucho más ritmo Y más Palabras Sueces Y no hay No hay un mensaje En las canciones Que yo veo hoy en día Sinceramente Y no me da cosa decir Lo he dicho públicamente Los años 60 Y los años 70 Fueron llenos De mensajes Fueron llenos De melodías Fueron llenos De algo Que ha inspirado Muchísimo Al venezolano Y a mí Me da una Bellísima impresión Cuando voy a un sitio Como este Donde encuentro gente De 20 años Como de 60 años Que se saben las canciones Que las cantan Con el cariño Que siempre las han cantado Y eso indiscutiblemente Es bonito Nosotros En 50 años Como digo Yo sigo Perteneciendo A los 007 Tuve una Una actuación Muy especial Y es una actuación Corta Porque no tuvimos Mucho tiempo De ensayar Muchas canciones Pero Les agradezco mucho Podemos cantar Otra Pero vamos a tener Que repetir Porque el repertorio Se nos acabó Bueno ¿Qué quieren De las que cantamos ¿Qué quieren Que repitamos? ¿La cuál? ¿Detén la noche? Bueno Vamos a detener La noche Vamos a ver Cómo sale Pero quiero que me acompañen Vamos a pasarla bien Todo Todo, 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 todo Vete en la noche Para los Vete en la noche Para los Para los Hasta el otro Para la felicidad Tener el tiempo en tus manos Abrázame Y quiere Vete en la noche Vete en la noche ¡Vete en la noche! ¡Vamos! Para los Para la felicidad Vete en el tiempo en tus manos Abrázame Y quiere Vete en la noche Vete en la noche ¡Vamos empatada! Porque se fue Y porque murió Porque se fue Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Íbamos los dos A la noche Y ese Oscurecía Y no podía ver Yo manejaba Y va más que cien Vendí las luces Para ver Había un letrero De desviación El cual pasamos Sin precaución Muy tarde fue Ni a lo entrenar El carro volcó Y hasta el pronto Fue a la ¡Todo! Porque se fue Y porque murió Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo ¡Gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Los bendiga a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!